¡Au! ¡Voy a, voy a! ¡Profe! ¡Sí, mi amor! ¡Voy! ¡Voy a, voy a! ¡Échala! ¡Ahora, cuñado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pal Profe! ¡Qué chiquilla! ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale! ¡Ey! ¡No se la cuñado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No se la cuñado! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No se, vaya, vaya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para el profe! ¡Ya lo bailan! ¡Baila profe! ¡Baila profe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Y nos vamos hasta la Sultana del Norte! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Sólo sabroso, sabroso! ¡Sólo sabroso, sabroso! ¡Vaya por Ticuatitla! ¡Ey! 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 ¡Hace que gozo, valiente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ánimo, mi llorra! ¡Sí! ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale! Y a esta muchacha lo baila bonito ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Hola! ¡Sobroso! ¡Ey! ¡Vamos, Rigo Asego! ¡Ey! ¡Gózalo, moriente! ¡Vamos, moriente! ¡Vamos, amor! ¡Ey! ¡Ánimo, ticotisla! ¡Vamos, bailando, 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 bailando! ¡Ey! 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 ¡Sobroso, sabroso! ¡Gózalo, sabroso! ¡Gózalo, pariente! ¡Gózalo, sabroso! ¡Gózalo, morro! ¡Ey! 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 ¡Anda, ándale, ándale! ¡Ahí, ahí! ¡Ábrete, ábrete, 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 primo! ¡Con candela, con candela, con candela! ¡Jobro de candela, sabor, 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 sabor! ¡Vuelo, cabrero! ¡A con pata y sin mareo lo bailan sabroso! ¡Cadera, cadera, 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 cadera! ¡Y esas muchachas lo bailan sabroso! ¡Ey! 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 ¡Charlito Varda! ¡El amo y señor! ¡El estimado de sabrosos, el junior! ¡Jóvenes, candela, sabroso! ¡Jóvenes, candela, sabroso! ¡Sabrosito, ritmo, sabrosito! ¡Jóvenes, candela, sabroso!